Estamos de vuelta aquí en su programa y continuamos con la preparación. Chef, esta piña ya está lista, se ve deliciosa. ¿Qué más vamos a hacer? Así es, fíjate que buen color caramelo tenemos. Si me ayudas a ponerla aquí en la tabla, Juli, por favor. Mientras yo termino de empanizar lo que va a ser nuestro camarón. Ya que lo marinamos con un poquito de limón, pusimos la salpi. Vamos a pasarlo primero por harina. Vamos a ponerlo por aquí. Quitamos el exceso de harina siempre. Esto es muy importante porque si no, cuando lo comamos, va a ser muy desagradable tener ese sabor de harina en el paladar. Después vamos a pasarlo por un poquito de huevo, quitamos el exceso. Siempre vamos a comer nuestros huevos de esta manera porque vamos a llevar esta secuencia. Harina, huevo y nuestro producto con el que vamos a empanecer. Ponemos de esta manera y ya con esta mano que yo tengo seca, voy a poner el aceite. ¿Chef, como el aceite en el fuego? Por favor, Juli, si es tan amable. Vamos a prensarlo muy bien para que le quede todo el empanizado. Eso es muy importante. Tenemos esto. Nos atuamos un poquito nuestras manos y lo mandamos para acá. Entonces, si te fijas, no vamos a tener nuestras manos empanizadas, ¿verdad? Bueno, nuestro siguiente paso, vamos a armar lo que va a ser nuestra brocheta. Vamos a ponerle primero el pimiento para que tengamos más color y vamos a poner nuestros camarones. No los vamos a clavar de esta manera. Yo quiero que tenga un poquito de juego el plato. Tiene que tener cierto movimiento, cierta altura. Entonces, vamos a ponerlo de forma diagonal. Si te fijas, mira cómo queda. Vamos a poner otro camarón. Podemos poner cuantos camarones deseemos. La brocheta puede ser más larga, puede ser más corta. Vamos a jugar un poquito con el movimiento porque esto al final del montaje de nuestro platillo se va a ver mucho más padre, ¿no? Ok, chef. Ok, tenemos esta parte así. Debemos tener nuestro aceite muy caliente. Vamos a esperar que quede un poquito. Siempre nos vamos con la creencia de que de un producto frito tiene que tener mucha grasa. Si nosotros tenemos una buena temperatura en nuestro sartén, obviamente vamos a absorber grasa, pero se va a absorber la mínima. Porque el aceite al estar caliente va a cerrar los poros del producto. Entonces, va a eliminar esa absorción de grasa que tiene el producto. Y siempre muy importante, al lado de nuestra freidora debemos de tener un bowl con papel absorbente para todavía quitarle un poquito más de grasa. Oye, chef, entonces eso quiere decir que si en mi casa pongo a freír, tenemos la creencia que con menos aceite nos va a quedar menos grasoso nuestro producto. Entonces, es totalmente erróneo. Sí, claro. Porque si nosotros ponemos, según nosotros ponemos poquito aceite, el cual tenemos caliente y el alimento lo va a estar absorbiendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Agregar aceite. Ese aceite está frío. ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente va a absorber. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entre más aceite tengamos y alta temperatura, vamos a tener menos grasa en nuestro producto. Muy buen tip. Espero que en casita lo hayan tomado en cuenta. Muy bien. Vamos a preparar lo que es nuestro pico de gallo. Vamos a cortar nuestra cebolla por la mitad. Tiramos esto aquí. Siempre vamos a dejar esta partita aquí de la cebolla para que no se nos abra toda. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer los cortes lo más y menos posible. Entonces, esto al final de cuentas, Juli, nos va a dar un platillo con la cebolla más delgadita, porque luego es muy desagradable tener unos pedazos de cebolla enormes. Entonces, hacemos esta parte, vamos a cortar con un poquito de cebolla. ¿Debería ser después un burro, por favor? Ok. Ponemos esta parte aquí. ¿Me le regalas un poquito de sal y de pimienta? ¿Aquí viene? Sí, por favor. Y unas gotitas, vamos a ponerle unas gotitas de limón. Vamos a quitar también un poco de las semillas del tomate. Solamente esto es por presentación, Juli. Ok. Sí, para que no se vea ahí la semilla. Quitamos un poquito. De hecho, esto no tienes por qué desperdiciarlo, ¿eh? Esto te lo llevas al rato a la licuadora con unos chilitos asados y tienes un excelente salsa roja, ¿verdad? Vamos a cortar. Oye, chef, muchas amas de casa se han de estar preguntando y decir, ay, pues, él es especialista en la cocina y todo, le sale muy bien, rápido. Pero yo creo que no hay que tenerle miedo a la cocina, ¿no? Es un arte de inventar y animarnos a crear cosas nuevas, ¿no crees? Claro que sí. Lo más importante es que cuando entres a la cocina lo hagas con gusto. Si tú preparas un platillo con gusto, en realidad el resultado final va a ser excelente. ¿Sí? Y vamos a ponerle, no puede faltar aquí en nuestro periodo de México, el chile verde, ¿verdad? Así es. Vamos a poner un poquito de chile verde, vamos a cortarlo finito también. ¿Qué cantidad? Bueno, la que nosotros, este... Consideremos. Consideremos, según nos guste, ¿no? Y vamos a ponerle un poquito de... Fíjate que yo no sabía, me dicen que aquí el estado de este... El estado de Nayarit manda o exporta aguacates a Guanajuato, que es de los principales consumidores. Y bueno, sale de aquí, de aquí en nuestro estado, ¿verdad? Vamos a poner... Oye, chef, ¿crees que el aceite ya está listo para frío? Si me haces favor de ir friéndolas, este... ¿Las sumerjo totalmente? ¿Las dejo? Sí, sumerjelas, ten mucho cuidado. Paseamos las dos. Y lo ponemos en papel absorbente, que os digo, por favor. Vamos a cortar el tomate. Ok, debe de ser, necesitamos eso. No hace su favor. Debe a andar esta tablita por allá. Ok. Vamos a quitar esta parte. Limpiamos un poco la área de trabajo. Porque ahorita viene lo más divertido de esto, que va a ser el montaje de nuestro platillo. Debe de ser, nos regalas al plato, por favor. Yo considero que ya están. Sí, si me haces favor de ponerlas acá, por favor. Vamos a poner... Aquí en el centro. ¡Uy, excelente! Vamos a mezclar esto. Aquí me voy a ayudar, por ejemplo, de un aro. Vamos a poner... Nuestro pico de gallo. Hay que tratar de siempre darle un poquito de volumen a nuestros platos, ¿verdad? Vamos a poner esto así. Prensamos un poquito. Y mira, Yoliko. Tenemos una forma muy bonita. Para dar la altura a nuestro plato, vamos a acomodar. Jamás se hubiera imaginado poner unos camarones. Solo hubiera puesto las brochetas, así. Yo creo que en casa todos haríamos... ¿Y cuándo te imaginabas que empanizamos de tostada, verdad? Mucho menos. Vamos a poner un poquito de decoración. Y terminamos con unas supremas de limón que vamos a cortar por acá. Ok, vamos a terminar. Otra parte. Ok, Yoliko. Muy bien. Qué presentación le estamos dando a nuestro platillo. Como ven, no es nada difícil. Lo preparamos en un ratito y queda listo. Así es. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este su programa. Y nos vamos a la entrevista del Chef Nava y el licenciado Otoniel. Gracias y hasta la próxima. Regresamos. Hasta luego.